Buen día a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, medidas de protección a la salud que deberán cumplir las escuelas de nivel medio superior y superior. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña, esto con el fin de registrar su asistencia. En esta actividad tenemos la presencia de Patricia Lucía Chávez Herrera. Ella es médico del deporte, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está adscrita a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Me permitirían compartir la pantalla, por favor? Listo, ya puede compartir. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta videoconferencia. Como bien lo comentaban, el día de hoy vamos a abordar el tema medidas de protección a la salud que deberán cumplir las escuelas de nivel medio superior y superior. Vamos a dar inicio. Si a alguien le surge una duda, por favor la van anotando y al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y de comentarios. En esta capacitación vamos a hablar sobre las medidas de protección a la salud que deben cumplir las escuelas de nivel medio superior y superior para un regreso a clase seguro. Vamos a definir algunos aspectos como son objetivos, alcances, conceptos básicos y sobre todo cómo preparar el plantel para que el regreso a clase sea seguro tanto para los trabajadores como para los estudiantes. En esta presentación se abarcan principalmente cuatro fases. La fase A, que comprende medidas sanitarias específicas de salud, higiene y limpieza. La fase B, medidas sanitarias generales que deberán implementarse en el regreso de actividades en las escuelas de nivel medio superior y superior. La fase C, el control de ingreso y de egreso. Y la fase D, que es referente a las medidas sanitarias específicas por espacio y por actividad. Por último, también vamos a hablar sobre algunas consideraciones especiales que se requieren implementar en este nivel educativo. A manera de introducción, vamos a empezar con un arco histórico muy breve. El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como una emergencia de salud pública mundial. Para este momento, ya habían declarado al COVID-19 como una pandemia. Debido a esta situación, los gobiernos en todo el mundo comenzaron a implementar medidas para contrarrestar el contagio de este virus. A nivel Ciudad de México, también se hicieron algunos ajustes en las normativas y estas modificaciones se publicaron en la Gaceta Oficial. En esta se emitieron las disposiciones necesarias para prevenir riesgo de contagio. Y entre estas actividades estaban la suspensión de labores, la restricción de actividades públicas y la restricción de actividades administrativas al mínimo esencial, entre muchos otros cambios. Además de esto, se desarrollaron diferentes instrumentos con la finalidad de fortalecer todas las acciones que de alguna manera coadyuvaban a mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de actividades. Ahora bien, el objetivo de esta sesión es establecer las medidas de salubridad mínimas que se necesitan para poder evitar el contagio y contener la propagación del virus del COVID-19 o del virus SARS-CoV-2. Y debido a esto, la observancia es de manera obligatoria. ¿Cuáles son los alcances y el campo de aplicación de esta plática? Pues bueno, es importante que tengamos claro que la emergencia por riesgo sanitario aún no ha terminado. Independientemente del semáforo epidemiológico en el que se encuentre la Ciudad de México, el riesgo sanitario continúa latente. Por lo tanto, las medidas de seguridad no deben dejar de aplicarse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Teniendo en cuenta que los centros educativos son lugares en donde el riesgo de contagio es elevado, esto debido a la convivencia cotidiana y esto puede llevar a que se relajen un poco las medidas de salubridad y esto nos llevaría a un descontrol del contagio. Por lo tanto, estas medidas deben ser de observancia obligatoria tanto para los trabajadores como para los alumnos. Bueno, las actividades previstas podrán realizarse siempre y cuando cumplan con los lineamientos y medidas vigentes, las cuales son emitidas por las autoridades sanitarias. De la misma manera, estas medidas podemos encontrarlas en los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir las actividades permitidas que reanudan operaciones hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México. Estos lineamientos los pueden encontrar en la página de internet medidassanitarias.covid19.cdmx.gov.mx y ahí pueden encontrar estos lineamientos. Ahora, para que todos tengamos claro de qué estamos hablando, vamos a definir algunos conceptos que nos competen. Vamos a empezar definiendo COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Un caso sospechoso se refiere a todas aquellas personas que presenten dos o más de los síntomas asociados a COVID-19. El equipo de protección personal, que en adelante lo vamos a abreviar como EPP, son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones o enfermedades. En este caso, el EPP incluye cubrebocas, careta o equipo de protección de ojos, que son los gobles, y guantes. Una persona en situación de riesgo o vulnerabilidad es toda aquella persona que presente alguna de las siguientes condiciones. Pueden ser personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad o personas que padezcan enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas. Todo este grupo de personas se consideran personas en situación de riesgo o vulnerabilidad debido a que todas estas situaciones que acabamos de mencionar disminuyen el nivel de respuesta del sistema inmune y es lo que los hace vulnerables. Otra definición que tenemos es público usuario y esto es respecto específicamente a las escuelas de nivel medio superior y superior. Entonces, público usuario es toda alumna, alumno, docente y o personal académico administrativo que realice actividades dentro del centro educativo. La sana distancia es la medida social para disminuir el riesgo de contagio en la propagación de la enfermedad provocada por el virus del COVID-19 y consiste en mantener una distancia mínima de un metro y medio entre personas en los espacios donde ocurra alguna interacción o se pueda presentar alguna aglomeración. La señalética se refiere a la técnica comunicacional que mediante el uso de señales, símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe actuar un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio físico. Más adelante vamos a ver que este aspecto de la señalética es de suma importancia para los fines de limitar los contagios por COVID-19. Y residuos sanitarios se refiere a todos aquellos materiales que se desechan al ser utilizados y que provienen de la higiene personal o en la atención médica a personas o animales, así como los que por sus características limiten su aprovechamiento o puedan generar un grado de riesgo a la salud y ambiente. Esto más adelante vamos a hacer un apartado específico para los residuos sanitarios, sin embargo, les adelanto que nos referimos a todo aquello que tiene contacto directo con una persona y que se vuelve un riesgo de contagio si otra persona lo utilizara o incluso tuviera contacto directo con este residuo. Ahora, vamos a entrar al aspecto central de esta presentación, que es cómo preparar el centro educativo para el regreso a clases y que esto sea de una forma segura para todos. Como mencionamos al principio, este apartado se divide en cuatro fases. La fase A, que se refiere a las medidas sanitarias específicas de salud, higiene y limpieza, lo vamos a dividir a su vez en cuatro puntos importantes, que es la limpieza de tinacos y o cisternas, dependiendo el caso, agua para uso y consumo humano, residuos y buenas prácticas de higiene en el manejo de los alimentos. Vamos a comenzar con un procedimiento de limpieza y desinfección. Este procedimiento de limpieza y desinfección debe ser conocido por todo el personal, ya que cualquiera de las personas que son usuarias del plantel educativo, pueden y aún más deben conocerlo para poderlo realizar. Este procedimiento de limpieza y desinfección se debe realizar previo a efectuar la desinfección del inmueble. Se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, utilizando la técnica del triple balde. Esta técnica del triple balde es una técnica muy sencilla y fácil de memorizar. Como su nombre lo indica, para poder realizar este procedimiento necesitamos tres cubetas o tres baldes y de la misma manera necesitamos tres paños o jergas, cada una para cada balde. El primer paso es enjabonar. En este paso, en el primer balde se prepara agua con detergente y lo que se hace es con el paño que tenemos limpio, se remoja en esta solución y únicamente removemos la suciedad de la superficie que vayamos a limpiar. En el segundo paso, que este implica el segundo balde, vamos a retirar los residuos de detergente que pudieran haber quedado secundarios del primer paso que es enjabonar. En este paso del segundo balde únicamente vamos a enjuagar y secar con agua. Y en el tercer paso, que es el tercer balde, una vez que terminamos de enjuagar y secar, vamos a desinfectar con esta jerga o paño limpio con una solución clorada, la cual vamos a tener en nuestro tercer balde o tercer bote, evitando dejar residuos de solución, es decir, evitando dejar charcos o demasiado mojado, únicamente es limpiar la zona con esta solución desinfectante. Una vez que efectuamos este procedimiento de limpieza con la técnica del triple balde, debemos realizar la desinfección de superficies ya limpias y esto lo vamos a realizar con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, principalmente, si no contamos con un rociador, entonces con toallas o paños de fibra o microfibra o cualquier otro método que nos permita esparcir esta solución con la cual vamos a desinfectar sobre las superficies. Lo más recomendado es el rociador. Ahora, tenemos diferentes soluciones para poder lograr este proceso de desinfección. Sin embargo, el que está más al alcance o el que es más común es el uso de hipoclorito de sodio o cloro, el cloro comercial. Y este, dependiendo de la presentación que compremos, es la concentración en la que viene. Entonces, nosotros debemos verificar previo a la utilización a qué porcentaje viene concentrado el cloro que nosotros adquiramos. Y también debemos tener en consideración a qué concentración la queremos utilizar para saber cuántos mililitros debemos mezclar en un litro de agua. Ahora, cuando se utiliza cualquier tipo de producto químico para limpieza, es importante que se mantenga el área ventilada para evitar intoxicaciones y para ello debemos mantener las ventanas abiertas. Pasando al siguiente punto, que es la limpieza de tinacos y o cisternas, es un punto también muy importante. Los principios que rigen las características del recipiente de almacenamiento son muy sencillos y son cuatro. Deben estar limpios en todo momento y para eso se le debe dar un mantenimiento constante. La recomendación es que se realice la limpieza de los tinacos o de las cisternas con una frecuencia de seis meses. Deben ser de un material resistente y de fácil limpieza por la misma razón. No se deben introducir objetos en el depósito, ninguno, y deben mantenerse tapados en todo momento para impedir que entre polvo, basura, suciedad, algún tipo de fauna nociva, entre otros elementos que pudieran llegar a contaminar el agua. El material que necesitamos para lavar y desinfectar nuestro tinaco o cisterna es escoba, cepillo de mano, jerga, guantes de hule, cubrebocas o pañuelo húmedo, un banco de base firme, manguera o cubeta con agua limpia y solución de cloro, que es la solución que ya vimos que se prepara previamente. Ahora, evidentemente, esta limpieza la va a realizar el personal adecuado para este fin. Sin embargo, es importante que todos conozcamos la técnica. El procedimiento para limpiar nuestro tinaco o cisterna es preparar la cubeta con una solución con ocho mililitros de cloro por cada litro de agua. Entonces, dependiendo de las dimensiones de nuestro tinaco o cisterna, pues nosotros debemos más o menos calcular qué tanta cantidad de esta solución vamos a necesitar. Posteriormente, vamos a impregnar el cepillo con la solución que acabamos de preparar y vamos a tallar el piso, las paredes y el techo. Siempre y en todo momento protegiéndonos con el pañuelo húmedo o el cubrebocas y guantes de hule para evitar lesiones tanto en vías respiratorias como en piel por contacto. Posteriormente, debemos tener presente que debido a que esta solución clorada puede llegar a ser tóxica o irritar las vías respiratorias, debemos trabajar en periodos de 10 minutos. Entonces, vamos a impregnar la solución en toda la superficie interna del tinaco. La vamos a dejar ahí de 20 a 30 minutos y posteriormente vamos a enjuagar con agua limpia y una vez que esté perfectamente enjuagado el tinaco, vamos a sacar el agua con la jerga y la cubeta. Ahora, para mantener un nivel de cloro adecuado y que el agua que nosotros utilicemos sea segura para nuestro uso, la vamos a clorar con hipoclorito de calcio que repetimos es el cloro comercial. Hay otra presentación que son unas pastillas de 7 gramos en forma de almendra. Estas las pueden adquirir en las tiendas o tlapalerías. Y una pastilla de 7 gramos sirve para clorar 3 mililitros de agua. Entonces, vamos a hacer los cálculos de la capacidad del tinaco o cisterna para determinar la cantidad de pastillas que necesitamos. Y debemos esperar de media hora a una hora para tener la certeza de que el agua del tinaco es segura. Ahora, pasando al agua de uso y consumo humano, las características de esta agua se miden en términos de las características que ésta presenta. Y estas características están estipuladas en la norma oficial mexicana 127. Podemos dividir sus características en tres. Características biológicas, características físicas y características químicas. ¿A qué se refiere cada una? Dentro de la calidad del agua, de características biológicas, se refiere a que debe estar libre de bacterias y patógenos. Específicamente, organismos coliformes fecales, como su nombre lo indica, que tienen que ver con las heces. Y un patógeno muy característico que es la Escherichia coli. Dentro de las características físicas, como bien sabemos, el agua debe ser inolora, insabora e incolora. Y esto implica que no tenga turbiedad. Dentro de las características químicas, debe ser libre de sustancias químicas, minerales, principalmente el hierro y el manganeso. El agua que esté en contacto con los alimentos, ya sean materias primas, productos, superficies o embates, debe ser potable, sin excepción. Y para asegurarnos de que es así, debemos contar con alguna medida que garantice que efectivamente el agua que utilizamos para uso y consumo humano sea 100% potable. Esto lo vamos a lograr a través de registros y bitácolas diarias. Y eso se debe de hacer constantemente y todo el tiempo. Para que nosotros podamos tener esa certeza, vamos a realizar tres acciones. La primera es el monitoreo de cloro residual. La segunda, el análisis de microbiológicos del agua que se encuentra en contacto directo con materias primas o productos. y programas de limpieza y desinfección. ¿Cómo vamos a realizar estos procedimientos? Lo vamos a realizar con un aparatito que ustedes pueden ver aquí, que es muy sencillo, que es un clorímetro o kit comparador visual para medir. Debemos tener presente que el agua de consumo humano tiene un rango de cantidad de cloro residual libre que debe contener el agua. Y este rango es de 0.2 a 1.5 miligramos por litro. Entonces, este kit de determinación de cloro nos va a ayudar a medir dos parámetros. Uno, el cloro libre o cloro residual, que como ya comentamos, debe ser entre 0.2 y 1.5. Sin embargo, el rango que tiene aquí para medir en la columna específica para esa medición de cloro va de 0 hasta 3. Y el otro parámetro que nos ayuda a medir es el pH, con un rango de 6.5 a 8.5. Sin embargo, de estos dos parámetros, el que más nos interesa es el de cloro. Para realizar esta medición, nos tenemos que asegurar primero que el grifo o la llave esté libre de algún conector o de alguna manguera o de algún objeto que esté conectado directamente a la llave con la finalidad de que no interfiera con la medición. Posteriormente, vamos a abrir la llave dejando caer el agua aproximadamente 30 segundos a un minuto para asegurarnos que el agua que vamos a colectar para la toma sea lo más confiable posible. Y posteriormente, lo podemos colocar en algún recipiente para evitar desperdiciar esa agua. Posteriormente, posteriormente, vamos a enjuagar las celdas de nuestro aparato, de nuestro clorímetro, aproximadamente tres veces para asegurarnos de que no tenga ningún residuo y de que nuestra toma va a ser completamente segura. Posteriormente, con el agua corriente de la llave, vamos a llenar nuestras dos columnas hasta donde indica el límite. Si nos llegamos a pasar, tenemos que tirarla para que llegue justo a la marca y posteriormente vamos a colocar los reactivos. Estos reactivos son dos, uno para el cloro y uno para el pH. El reactivo para el cloro se llama DPD1. La manera en que nosotros vamos a colocar la pastilla es presionando con el pulgar o con algún otro dedo directamente sobre la columna de agua, evitando que con las manos toquemos la pastilla para que no haya ningún margen de error. Vamos a esperar un tiempo y a disolver un poco la pastilla agitando ligeramente. Y de esa manera nos indica con un código de colores que son colores en rosa. Nosotros tenemos que comparar el rosa que marcó nuestra agua con el reactivo contra el rosa que viene indicado en la barra de medición. Y de esa manera nosotros vamos a determinar la cantidad de cloro que hay en nuestra muestra de agua. y vamos a determinar si está dentro de los niveles que marca la norma o si tiene exceso de cloro o si le falta cloración. Ahora, tenemos varios métodos de desinfección del agua. Y nosotros vamos a hacerlo con el cloro comercial como ya habíamos comentado. Debemos tener presente varios aspectos. Cuando el agua está en condiciones normales o cuando el agua está de dudosa calidad. Si nosotros tenemos agua de dudosa calidad, tenemos que adicionar una cantidad de cloro mayor a la que nosotros agregamos en condiciones normales. Y también depende del tamaño del depósito que nosotros tengamos de agua. Debemos saber que es de fundamental importancia que nuestros depósitos estén perfectamente limpios y desinfectados previo a llenarlos de agua y clorar. Ahora, la cloración con hipoclorito de calcio en pastillas que ya les había comentado que son de 7 gramos. Esta se utiliza principalmente para clorar o desinfectar agua en grandes cantidades como en cisternas, tinacos o piletas. Para que nosotros podamos utilizar este tipo de pastillas debemos asegurarnos que previamente nuestro depósito ya fue lavado y desinfectado como ya lo indicamos hace un momento. para una cantidad de 3.000 litros de agua vamos a agregar una pastilla. Debemos mezclar bien y esperar 30 minutos para usarla. Otro método que es muy sencillo es el uso de plata coloidal. Para utilizar el agua coloidal es en cantidades de agua más pequeñas y se deben agregar dos gotas de plata coloidal por cada litro de agua en un recipiente de plástico o de vidrio previamente lavado y desinfectado. Debemos mezclar bien y esperar 30 minutos para utilizarla. Es importante que independientemente de la indicación que les acabo de comentar cada producto o cada plata coloidal dependiendo de la fábrica en la que haya sido elaborada tiene una etiqueta de instrucciones de uso. Entonces si en el producto que nosotros tenemos dice que es una gota y no dos debemos respetar lo que dice la etiqueta de cada producto. Otro método que funciona de la misma manera para desinfectar el agua en pequeñas cantidades es el uso de yodo. Generalmente la tintura de yodo viene en una concentración de 2% y debemos agregar de igual manera dos gotas por cada litro de agua. Mezclar bien y esperar 20 minutos. Sin embargo reitero hay que verificar siempre la etiqueta del producto y apegarnos a lo que indica la etiqueta. Esta es una tabla que resume lo que les acabo de decir pero igual hago hincapié que hay que revisar en todo momento las etiquetas de los productos. Vamos a pasar al siguiente apartado que es el de residuos. Residuos vamos a entender como residuos sólidos a todos aquellos materiales que ya no se consideran útiles posterior a su uso y también reciben el nombre de basura. Dentro de los residuos sólidos se encuentran mezclados diferentes materiales como papel, vidrio, plástico, metal, cartón, residuos de alimentos entre otros y es de vital importancia que tengamos la cultura de separar estos residuos. La forma de separarlos es la siguiente. Los vamos a dividir en dos grandes grupos los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos. Los residuos inorgánicos son todos aquellos residuos elaborados con materiales que no se descomponen o que tardan demasiado tiempo en hacerlo y dentro de estos encontramos obviamente los plásticos, metales, vidrio, papel y cartón. Es importante que a su vez nosotros aprendamos a dividir estos residuos orgánicos por los grupos que acabamos de mencionar. Y del otro lado tenemos a los residuos orgánicos que son los residuos que sí se descomponen y principalmente son los restos de comida y jardinería. Ahora, en esta nueva etapa o en este nuevo suceso que estamos atravesando que es la pandemia por COVID-19 surgió un nuevo grupo de residuos y estos residuos entran en el grupo de residuos inorgánicos no reciclables y se llaman residuos sanitarios. Estos residuos sanitarios son aquellos materiales que se desechan al ser utilizados en un proceso de higiene personal o durante atención médica independientemente de si son personas o animales. De la misma manera se caracterizan por la limitación de su aprovechamiento y por el grado de riesgo que puedan representar tanto para la salud como para el ambiente. Dentro de estos residuos sanitarios encontramos cubrebocas, pañuelos desechables, gazas, guantes, chicle, caramelos, cepillo de dientes, abatelenguas, jeringas e incluso colillas de cigarro. ¿Por qué? Porque todos estos residuos tienen contacto directo con una persona y pueden ser un riesgo para alguien más. Vamos a seguir con buenas prácticas de higiene en el manejo de los alimentos. Esto es importante para todos independientemente de si somos trabajadores o alumnos y de qué tipo de trabajo desempeñemos en el plantel. ¿Por qué? Porque todos en casa o en el trabajo preparamos alimentos y todos comemos. Entonces, para mantener estas buenas prácticas de higiene existen cinco elementos que son clave para el manejo de los alimentos. Si nosotros cumplimos con estos cinco elementos aseguramos que tenemos un correcto uso o un correcto manejo de los alimentos. El primer paso es mantener la limpieza. Esto que implica lavado de manos frecuentemente antes de preparar los alimentos durante la preparación de los mismos y obviamente después de ir al baño. Y otro punto es proteger los alimentos y las áreas de cocina asegurándonos de que se encuentren libres de insectos de mascotas de fauna nociva como moscas cucarachas mosquitos algún otro insecto y almacenar los alimentos en recipientes cerrados es una buena opción para garantizar este segundo punto. El punto número dos es separar los alimentos crudos de los cocidos. Hay algo que se llama contaminación cruzada que vamos a tocar más adelante pero tiene que ver con este punto. La contaminación cruzada se produce cuando un alimento limpio entra en contacto con un alimento contaminado y esto se puede dar principalmente al colocar un alimento crudo donde estamos preparando un cocido o viceversa y por eso es importante separar los alimentos que ya están cocinados y listos para comer de los que están crudos. El punto número tres es cocinar completamente que quiere decir que debemos hervir los alimentos líquidos como sopas y guisos asegurándonos que las carnes rojas y el pollo alcancen los 70 grados centígrados y por lo tanto una cocción completa para para poder asegurarnos completamente de que cumplimos con esa temperatura la recomendación es usar termómetros de cocina sin embargo si no está a nuestro alcance basta únicamente con permitir que los alimentos hiervan para asegurarnos que se cocen completamente de la misma manera recalentar completamente la comida que previamente ya está cocinada el punto número cuatro es mantener los alimentos a temperaturas seguras y esto no se refiere únicamente a los alimentos fríos sino también a los calientes no dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas no guardar la comida por mucho tiempo aunque se encuentre en refrigeración y los alimentos que son específicamente para el consumo de los niños deben consumirse en el momento y no ser almacenados incluso por periodos breves de tiempo y por último y no menos importante usar agua y materias primaseguras a que se refiere al punto que ya vimos previamente de usar agua potable en todo momento y que sea segura para el consumo humano cómo vamos a lograr esto con los métodos de desinfección de agua que ya vimos y también debemos asegurarnos de seleccionar alimentos sanos y frescos y también lavarlos y desinfectarlos especialmente si estos alimentos son para consumo crudo aquí 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 termina la fase a de nuestro regreso a clase seguro y empezamos con la fase b que se refiere a las medidas sanitarias generales que se deben implementar en el regreso a clase en el regreso a actividades en escuelas de nivel medio superior y superior y en estas medidas sanitarias generales encontramos las señaléticas la sana distancia medidas sanitarias y uso del EPP o equipo de protección personal la aplicación de filtro sanitario lavado y o desinfección de manos y el manejo de los residuos sanitarios vamos a empezar con la señalética la señalética como ya definimos son todos esos materiales visuales que sirven de apoyo para indicarnos cómo debe ser el comportamiento de una persona en un área específica en ese sentido debemos colocar material informativo en las entradas áreas de trabajo sanitarios y espacios comunes y estas señaléticas deben incluir temas como buenas prácticas preventivas como el lavado de manos continuo el estornudo de etiqueta que es el estornudo en el ángulo interno del codo uso de equipo de protección personal entre otros ahora hablando específicamente del centro educativo de nivel medio superior y superior debemos contar con letreros que indiquen la sana distancia sobre todo en lugares donde puede haber aglomeraciones o filas también debe haber señaléticas de las zonas que no deben ocuparse o cancelación de espacios y esto va enfocado a mantener la sana distancia debe haber también información sobre el uso obligatorio de cubrebocas y caretas en zonas de trabajo donde haya puntos de gel antibacterial que debe ser prácticamente en todos lados señaléticas sobre el aforo máximo de personas en todos los lugares del colegio y flujos en entradas y salidas de los centros educativos estos flujos de entrada y salida deben ser flujos unidireccionales y tienen la finalidad de que las entradas sean exclusivas así como las salidas para evitar a conglomeraciones o evitar contacto muy cercano con otras personas hablando específicamente de la sana distancia como ya todos conocemos esto se debe buscar mantener en lugares donde se tiene que hacer fila que puede ser principalmente en la entrada o salida en los sanitarios en los comedores o en otras áreas donde se reúna gente en los centros educativos que tengan escaleras o rampas deberán implementar una política para el uso adecuado manteniendo en todo momento la sana distancia y sugiriendo en la medida de lo posible y siempre que la seguridad de la persona lo permita evitar el contacto con cualquier superficie ya sea barandales manijas o cualquier otro aditamento además de implementar la señal ética del flujo unidireccional tanto en la entrada como en la salida dentro de la instalación y se debe habilitar un solo sentido de circulación para todas las áreas que involucre el plantel educativo en caso de que la escuela cuente con elevadores estos deben darle prioridad a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad que también ya definimos ese concepto se debe vigilar que no permanezcan más de dos personas por metro cuadrado al interior y obviamente ahí depende del tamaño del elevador con el que se cuenten y de eso va a depender si está permitido que lo use una sola persona o dos personas o incluso cuatro personas cuando los elevadores así lo permitan por dimensión debemos también cancelar espacios en el piso y vigilar el uso de cubrebocas en todo momento la espera para abordar el elevador deberá realizarse en forma de fila y la fila debe estar también marcada en el piso por señales que garanticen la sana distancia de metro y medio además de que se deben colocar dispensadores de gel antibacterial en los elevadores para que la persona que utiliza este este servicio pueda desinfectarse las manos inmediatamente después de tocar los botones del elevador y como como ya sabemos y como lo vamos a repetir a lo largo de la presentación este gel antibacterial debe tener una base de alcohol de al menos el 70% las medidas sanitarias y el uso de equipo de protección personal es responsabilidad de todos y depende mucho del rol que tenga cada persona dentro del plantel sin embargo independientemente de esto el centro educativo debe garantizar que cuenta con la infraestructura los insumos y los consumibles con el fin de mantener esta medida de seguridad debe haber también una parte de capacitación y orientación así como disponibilidad de materiales informativos sobre el COVID-19 y aquí entra la parte de las señaléticas evitar hacer uso de áreas que no formen parte de las actividades rutinarias y evitar realizar ceremonias o festividades que promuevan la aglomeración y que no sean necesarias también se debe establecer un programa de limpieza y desinfección de áreas comunes y todo esto idealmente debe estar registrado en bitácoras establecer horarios alternados de comidas y de actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas este punto lo vamos a desarrollar más más adelante en la parte de principalmente los talleres clases de música áreas deportivas y la parte de laboratorios además la asistencia de los alumnos deberá atender las condiciones de las escuelas de tal manera que se cumpla la sana distancia y esta decisión será tomada únicamente por la autoridad educativa ahora es obligatorio el uso de cubrebocas para el ingreso al plantel y también es obligatorio el uso de cubrebocas durante toda la estancia en el centro escolar sin excepción de persona y sin excepción de lugar se debe recomendar no tocarse la cara boca nariz y ojos y evitar tocar las superficies y en caso de hacerlo promover el uso frecuente de gel antibacterial o bien el lavado de manos el estornudo de etiqueta que es estornudar en el ángulo interno del brazo cubriendo nariz y boca no saludar de beso ni de mano y evitar los abrazos porque se rompe la sana distancia utilizar el bote o el depósito de residuos sanitarios para colocar ahí todos los pañuelos que se usan para limpiar la nariz la boca o algún cubrebocas que por algún motivo se rompa o requiera cambiarse se va a desechar todo este material en el depósito de residuos sanitarios también se debe proporcionar suficiente gel con base de alcohol al 70% o jabón y agua limpia en los puntos de entrada y en todas las instalaciones del centro educativo colocadas de manera estratégica en los puntos donde hay mayor circulación de personas o mayor contacto con las superficies del mismo modo se debe desinfectar constantemente las zonas de trabajo y lugares de uso común y adaptar una barrera de acrílico en cada punto de atención de la población escolar para evitar riesgos de contagio tanto de los trabajadores como de los alumnos no escupir es muy importante porque además de que la saliva por sí misma implica un riesgo en la acción de escupir hay mucho desprendimiento de gotículas de saliva las cuales pueden ser un factor importante de contagio y además y creo que esto es un punto muy importante hay que concientizar a los papás mamás o tutores de no llevar a sus hijos si presentan por lo menos dos de los siguientes síntomas tos fiebre o dolor de cabeza si presentan dos de estos acompañado de dificultad para respirar dolor de articulaciones dolor muscular dolor o ardor de garganta escurrimiento nasal enrojecimiento de ojos o dolor torácico esto es importante porque después de tanto tiempo de la suspensión de clases de la modalidad de clases en línea pues muchos papás lo que quieren es pues ya no tener ahí a sus hijos entonces pueden llegar a omitir alguno de estos síntomas en caso de que eso pase ahí radica la importancia de tener nuestro filtro sanitario sin embargo sí es importante generar esta conciencia en los papás en la parte del filtro sanitario la principal función es evitar los contagios y detectar a pacientes que sean sospechosos como ya lo definimos al principio en los conceptos básicos un caso sospechoso es cualquier persona que presente algún síntoma relacionado con el COVID-19 entonces si nuestro filtro sanitario no funciona correctamente podemos llegar a omitir esta parte de casos sospechosos y favorecer el contagio entonces para que nuestro filtro sanitario funcione debemos verificar el uso correcto del cubrebocas aplicar la política de quedarse en casa cuando no se encuentre bien cualquier alumna alumno profesor profesora o personal del centro educativo independientemente de la actividad que realice en la instalación si alguien presenta cualquier síntoma la recomendación es quedarse en casa si nosotros tenemos un buen filtro sanitario y aprendemos a detectar todas estas situaciones vamos a prevenir el contagio para las personas que lleguen a detectar con algún signo o síntoma de la enfermedad que ya definimos en la diapositiva anterior y además o aunado presenta una temperatura mayor a 37 grados y medio se debe designar un área de estancia y aislamiento para que todos los casos sospechosos que detectemos se manden a esta área de aislamiento y nos aseguremos de que la persona que va a permanecer en esa área de aislamiento permanezca en todo momento con cubrebocas y se tiene que regresar a su casa pero también es importante saber que se tiene que dar aviso de ese caso sospechoso a las autoridades médicas correspondientes en este sentido la persona que se detecte como caso sospechoso no podrá presentarse al centro educativo ni a clases ni a laborar dependiendo de la persona que sea hasta después de 14 días o hasta que desaparezcan los síntomas pero además de eso debe acompañarse de un certificado médico y un médico debe indicar que es un paciente apto para regresar a sus actividades en cuanto a lavado y o desinfección de manos apoyándonos de la señal ética se debe promover el lavado o desinfección de manos de alumnas alumnos madres padres de familia tutores docentes y personal de apoyo siempre que entren al inmueble antes y después de comer antes y después de ir al baño antes y después de atender a un alumno que esté enfermo o que haya enfermado durante la jornada después de toser o estornudar después de estar en contacto con la basura y siempre que las manos visiblemente estén sucias y para lograr esto vamos a apoyarnos de las señaléticas que son estas o sea este es un ejemplo puede ser cualquier señal ética estas son las oficiales de Ciudad de México sin embargo se pueden apoyar de cualquier señal ética que incluya el correcto lavado de manos o la desinfección de manos con gel antibacterial y estas señaléticas deben estar pegadas en lugares estratégicos es decir si nos está indicando que debemos lavar y desinfectar las manos al acceder al inmueble entonces debemos colocar alguna de estas señaléticas o ambas señaléticas a la entrada del inmueble si dice que es antes y después de comer entonces se debe colocar en la parte del comedor o el área que esté designada para este fin antes y después de ir al baño debe haber estas señaléticas en los baños y así dependiendo de dónde está indicado es el área donde debemos contar con este tipo de señaléticas respecto al manejo de residuos sanitarios es importante que nosotros dividamos estos residuos del resto de residuos y se deben colocar botes para estos este tipo de residuos en las áreas de mayor flujo como son entradas salidas y los sanitarios principalmente y dependiendo del tipo de colegio o de de aula o el espacio dependiendo de las actividades como estén distribuidas se debe buscar un sitio estratégico donde además de los que ya mencionamos se puedan colocar estos botes para residuos sanitarios el correcto uso de estos residuos sanitarios es que deben ser botes con tapa preferentemente de pedal o de columpio y estos deben contar con bolsa la bolsa no debe rebasar el 80% de su capacidad y antes de retirar la bolsa del bote debemos impregnar al interior y al exterior de la bolsa con solución clorada esta solución clorada la vamos a obtener diluyendo 13 mililitros de cloro en un litro de agua una vez que nosotros rociamos la bolsa al interior y al exterior se amarra se quita del bote se debe desinfectar el bote antes de poner una nueva bolsa y se debe marcar la bolsa con una leyenda que indique que son residuos sanitarios además de eso se debe notificar al personal de colecta de basura que es una bolsa de residuos sanitarios para que ellos tomen las medidas que consideren oportunas y en el recambio de cada bolsa debemos lavar y desinfectar nuestro bote con esto termina la segunda fase para el regreso seguro vamos a pasar a la fase C que es referente al control de ingreso y egreso en el control de ingreso debemos coordinar el ingreso tanto de alumnos como de trabajadores con el fin de evitar aglomeraciones las medidas sanitarias para el control de ingreso en centros educativos de nivel medio superior y superior deben ser como ya mencionamos previamente establecer el filtro sanitario para identificar alumnos o trabajadores que presenten algún síntoma aplicar gel con una base de alcohol de al menos 70% a toda persona que entre al inmueble y debemos tener un protocolo de toma de signos que principalmente se refiere a toma de temperatura entonces este filtro sanitario se debe realizar cada vez que una persona entre al centro educativo independientemente si entró ya en la mañana y pasó por el filtro si por algún motivo sale y vuelve a ingresar las veces que vuelva a ingresar son las veces que tiene que pasar por el filtro de control ahora ante la presencia de un caso sospechoso durante la jornada independientemente si el caso sospechoso es una alumna alumno o trabajador o trabajadora si cualquier persona en el plantel presenta alguno de los signos o síntomas que están relacionados con el COVID-19 y que ya vimos en alguna diapositiva previa independientemente si tiene o no el antecedente de tener contacto con un caso confirmado indicar de inmediato primero a la madre padre o tutor en el caso de que los alumnos sean menores de edad para que vayan por él a la escuela y pueda estar resguardado en su casa durante 14 días o hasta que desaparezcan los síntomas debemos informar de este caso al Ocatel y además se debe indicar al alumno o a los padres o tutores que deben acudir a un kiosco o a un macro kiosco para realizar prueba rápida de COVID ahora si la prueba rápida de COVID es negativa pero la persona presenta síntomas relacionados con vías respiratorias o síntomas sugestivos de COVID 19 la indicación es realizar una prueba de antígeno o PCR y hasta tener el resultado de esta prueba se va a determinar si el alumno regresa a clases o se mantiene aislado mientras llegan por el alumno este o mientras acude alguien por el trabajador o mientras el trabajador se va o el tiempo que esté la persona ahí en el plantel se debe aislar en un área que esté destinada específicamente para este fin en caso de no contar con una puede ser en un espacio donde no tenga contacto con otras personas sin embargo lo ideal es que haya un espacio destinado para el aislamiento de casos sospechosos y de manera ideal este espacio debe estar ubicado en el consultorio médico o en el servicio médico escolar en el caso de que los signos o síntomas sean presentados por un docente o personal de apoyo se debe restringir completamente el contacto con otras personas y se debe aislar en esta área que debe estar destinada específicamente para ese fin y posteriormente se le va a solicitar que se resguarde en casa los 14 días o hasta que desaparezcan los síntomas y de la misma manera se debe notificar del caso sospechoso a locatel vía telefónica ahora en caso de que se confirme o se descarte este caso sospechoso que vamos a hacer si hay uno o más casos se debe llevar a cabo el monitoreo del grupo y ese monitoreo va a consistir en lo siguiente primero informar a la autoridad educativa inmediatamente para activar el protocolo correspondiente posterior a que en este caso el director o subdirector o encargado o cualquier persona que esté destinada para esta actividad sepa se debe notificar a la jurisdicción sanitaria correspondiente y además se debe avisar a locatel para notificar la presencia de uno o más casos sospechosos porque hasta el momento no tenemos la certeza de que sean casos confirmados o casos positivos ahora el servicio médico debe estar monitoreando día a día el seguimiento del estado de salud de ya sea del alumno o los alumnos o el trabajador que tengamos como caso sospechoso es importante que limpiemos y desinfectemos el área en la que la persona estuvo así como los utensilios de uso común independientemente si esa persona sí se aisló en un espacio destinado para casos sospechosos cuando esta persona se retire se debe lavar y desinfectar esa área además se deben evitar actividades en espacios comunes donde la persona que consideremos como caso sospechoso comparta espacio común con otros alumnos se debe suspender la rotación de personal esto qué quiere decir en algunos centros educativos lo usual era que el grupo se desplazara al salón correspondiente dependiendo de la materia que les tocara tomar ahora la recomendación es que el grupo esté fijo en un salón y quienes se desplacen a ese salón sean los docentes de esta manera disminuimos el riesgo de contagio en cuanto al control de egreso al egreso también debemos aplicar gel con base de alcohol de al menos 70% a toda la persona que se retire del inmueble independientemente de la actividad que desempeñe en el plantel se debe recomendar a las madres padres o tutores mantener a sus hijos en casa después de que salen de la escuela evitando que vayan a cualquier otro lugar especialmente si son lugares concurridos y se debe colocar también a la salida en un lugar visible el reporte diario del número de casos sospechosos o confirmados que se presenten en el día a día y si no se presenta ninguno se debe especificar que no se presentaron casos en en la última fase la fase d abarca las medidas sanitarias específicas por espacio y por actividad y vamos a empezar por las medidas que debemos realizar dentro de las aulas si el inmueble nos lo permite lo ideal es que las clases o las actividades se trasladen al exterior si la infraestructura del plantel así lo permite de no ser así se debe promover en todo momento la ventilación natural es decir mantener puertas y ventanas abiertas en todo momento para que haya una ventilación al máximo evitando uso de ventiladores o de aires acondicionados procurar que la distancia entre los pupitres individuales o las mesas o las bancas respeten la sana distancia es decir que se encuentren al menos a metro y medio de distancia una de otra colocar dispensadores de gel antibacterial en la entrada de los salones y las salas en la medida de lo posible implementar clases o actividades reducidas o modificar el número de alumnos por grupo para permitir el distanciamiento físico limitar la mezcla de clases para actividades escolares es decir lo que les comentaba hace un momento los estudiantes de un grupo deben permanecer en la misma aula todo el día los que se deben desplazar son los docentes y en todo momento todo el personal debe mantener el cubrebocas en todo momento esta actividad puede resultar más difícil para los docentes que para otras personas porque es un poco incómodo y poco usual estar hablando tanto tiempo con cubrebocas puestos sin embargo pues así debe ser no hay opción a que sea diferente en en parte de las bibliotecas se debe colocar dispensador de gel antibacterial en la entrada y en los lugares estratégicos como en los pasillos o en las áreas de uso común es obligatorio el uso de cubrebocas cubriendo nariz y boca en todo momento y por todo el personal que ocupe la biblioteca se debe aplicar gel antibacterial en la consulta de entre un libro y otro libro se deben distribuir las mesas de tal manera que se respete la sana distancia y una vez que los materiales son consultados se deben colocar en un área designada para ello ya sea carrito o algún librero o algún locker ya no se puede o ya no debe ser que una vez terminada la consulta el libro sea regresado directamente al sitio donde se tomó porque después de cada consulta idealmente se debe realizar limpieza y desinfección de cada libro antes de ser colocados nuevamente en el lugar que le corresponde en cuanto a los recesos se se minimizar los descansos al mismo tiempo es decir se debe buscar la manera de alternar los recesos y designar un lugar del patio o un lugar del plantel para cada grupo para que no haya mezcla de alumnos de diferentes grupos se debe realizar lavado de manos antes y después del descanso tanto docentes personal de apoyo y estudiantes y el descanso debe ser siempre en lugares abiertos en cuanto a las clases de música y los talleres las actividades como cantar y tocar instrumentos de viento y metal son más propensas a generar gotículas y estas gotículas son un factor de riesgo importante de contagio por lo tanto se debe limitar se deben limitar estas actividades de ser necesario como como apreciamos en la imagen se pueden colocar una clase de separadores de acrílico y en todo momento respetar la sana distancia entre los alumnos idealmente las clases deben ser en lugares abiertos y en caso de no tener esa posibilidad se debe procurar la ventilación natural en todo momento tanto de ventanas como de puertas se debe disminuir el número de alumnos por clase y esto se va a lograr pues alternando hacer subgrupos para que podamos respetar en todo momento la sana distancia se se limitar idealmente prohibir el intercambio de instrumentos herramientas u otros artículos cada alumno debe contar con todo el material que necesite para la clase y evitar estarlos prestando entre alumnos y en las clases de música en los talleres como en todo momento debemos respetar siempre la sana distancia para los talleres de manualidades se debe buscar que cada estudiante tenga su propio material todas las cosas que el alumno vaya a manipular o que necesite para el caso de los talleres deben de ser de uso personal en el caso de que no se pueda que necesariamente tengan que prestárselos o intercambiarlos se deben desinfectar y sanitizar entre el uso de cada persona para los talleres técnicos y otros como la carpintería eléctrica corte confección cocina fotografía y teatro se deben implementar las medidas generales para la protección personal de las y los alumnos para esto se debe disminuir el número de estudiantes disminuir el intercambio de herramientas y utensilios y además implementar las medidas generales de limpieza y desinfección de superficies que vimos anteriormente con la técnica del triple balde y la posterior desinfección en cuanto a las prácticas de laboratorio el personal que está a cargo de esta actividad debe realizar una planeación previa de estas prácticas de laboratorio buscando minimizar al mínimo indispensable este tipo de prácticas y únicamente se van a realizar las que los alumnos tengan que llevar a cabo para adquirir las habilidades y destrezas designadas en el plan de estudios pero no más deben ser las menos posibles de igual manera en el laboratorio como en todas las demás áreas el espacio de separación entre cada persona debe ser de metro y medio y los estudiantes deben asistir con el uniforme establecido para cada institución para el desarrollo de las prácticas y además de forma obligatoria deben llevar cubrebocas en todo momento protección ocular ya sean lentes o careta y en caso de que la práctica así lo requiera se puede incorporar algún otro elemento como gorro red para cabello filipina mandil camisola bata o dependiendo de lo que requiera la actividad a realizar debe haber dispensadores de gel en los en las áreas de uso común en la entrada de los laboratorios y se debe fomentar el lavado de manos de manera constante cada institución debe contar con un protocolo para el uso de consumibles dependiendo de la naturaleza de las prácticas y de lo que vayan a realizar no se debe manipular ningún dispositivo que no venga descrito en la guía de práctica de la sesión es decir los laboratorios están equipados con todo el material que se ocupa en digamoslo así a lo largo de todo el ciclo escolar sin embargo deben tener un lugar específico para el material que se va a ocupar para la práctica designada para ese día y no deben tocar ni utilizar ningún material extra y de la misma manera que en las clases de música y en los talleres se debe buscar que cada alumno cuente con su propio material para evitar que se manipule por varias personas o que se esté prestando de no ser así se tiene que lavar y desinfectar entre el uso de persona y persona en cuanto a las prácticas de cómputo se debe realizar de la misma manera una planación de prácticas para que se realicen las mínimas indispensables para que el estudiante pueda adquirir las habilidades designadas en el plan de estudios de la misma manera se debe mantener en todo momento la sana distancia y se debe realizar la limpieza y desinfección de la sala antes y después del uso de cada grupo respecto a las actividades deportivas se debe realizar limpieza continua de las instalaciones equipos y herramientas de entrenamiento no se deben intercambiar se deben lavar las manos antes y después de las actividades deportivas se deben evitar juegos entrenamientos en grupo y en lugares cerrados lo que se va a buscar en estas actividades deportivas es hacer actividades individuales y cada alumno debe llevar su botella de agua o su hidratación de manera individual van a estar prohibidos los usos de bebederos para evitar el contacto de la boca con el bebedero y de esta manera evitar un riesgo de contagio y aquellas instituciones que cuenten con gimnasios cerrados o albercas techadas o cualquier actividad en un espacio cerrado deben de apegarse a los lineamientos específicos para actividades deportivas y estos lineamientos están disponibles en la página medidasanitarias.covid19.cdmx.gov.mx en la parte de actividades deportivas pasando a las áreas de comedores cooperativas cafeterías o similares el personal que se encargue de la preparación y manejo de alimentos debe estar capacitado en las buenas prácticas de higiene que aparte de los cinco puntos que vimos al inicio de la presentación hay un curso disponible en la página de la Jepsa de buenas prácticas de higiene en el manejo de alimentos entonces todas las personas que tengan como fin la actividad de preparación y manejo de alimentos deben estar capacitados con este curso en caso de que el plantel cuente con terrazas lo ideal es que se utilicen de manera prioritaria independientemente de si es en la terraza o es en un lugar cerrado las mesas deben estar distribuidas en zig zag respetando en todo momento la distancia de un metro y medio entre una mesa y otra se debe priorizar la ventilación natural dejando puertas y ventanas abiertas en todo momento y realizar limpieza y desinfección de las mesas antes y después de cada uso se debe colocar barreras físicas protectoras en las áreas de venta y entrega de alimentos se debe limpiar y desinfectar constantemente las superficies de mayor contacto con los alumnos el personal que se encarga de la venta de alimentos o de servir los alimentos deben contar en todo momento con su equipo de protección personal completo y este incluye cubrebocas guantes y careta o lentes y se debe evitar la modalidad de autoservicio además como en todas las demás áreas se deben colocar marcas de la sana distancia en el piso respetando el metro y medio entre persona y persona en cuanto al transporte escolar en caso de que el plantel cuente con este servicio las unidades del transporte deben estar limpias y desinfectadas diariamente en caso de que dentro del campus haya transporte interno se debe realizar la limpieza y desinfección de manera continua y llevar una bitácora de limpieza se deben distribuir los lugares para mantener la sana distancia y esto se logra con la cancelación de espacios debe haber un dispensador de gel previo a abordar el autobús y también debe haber gel al descender del transporte los conductores de las unidades deben portar cubrebocas en todo momento y de preferencia careta además el área del conductor debe estar protegido con una barrera para limitar el contacto con los alumnos y esta barrera debe respetar el metro y medio de sana distancia del operador siempre que sea posible los conductores de los autobuses deben abrir las ventanillas para aumentar la circulación del aire en cuanto al área de oficinas del personal administrativo igual sus escritorios deben disponerse de manera tal que guarden la sana distancia de metro y medio se deben colocar dispensadores de gel de manera estratégica respetando los los puntos más de uso común el personal debe llevar su propio material pluma lápiz sacapuntas goma todo lo que necesiten para desempeñar sus funciones debe ser personal y evitar prestar se deben limitar los utensilios que para realizar las actividades con la finalidad de que la limpieza y la desinfección de las áreas de trabajo sea sencilla se debe evitar consumir alimento en los lugares de trabajo se recomienda que los alimentos se ingieran en el espacio que está destinado para ese fin o bien en un lugar abierto y limpiar constantemente las zonas de recepción de documentos en cuanto a los sanitarios no permitir que se formen filas o grupos cerca de los baños sin que se mantenga la sana distancia de metro y medio se deben colocar carteles y señaléticas que inviten a las alumnas y los alumnos y al personal trabajador a respetar las medidas sanitarias los baños deben estar en condiciones de uso es decir limpios tener agua los baños deben funcionar apropiadamente además se deben limpiar y desinfectar de manera regular particular particularmente las superficies de contacto de uso común como las llaves los los inodoros las puertas las manijas los interruptores de luz y además se debe implementar un plan de limpieza de manera constante a lo largo de la jornada y todo esto debe estar asentado en una mitáfora se debe asegurar el suministro de artículos de lavado de manos que en todo momento haya agua que en todo momento haya jabón o gel desinfectante con una base mínimo del 70% de alcohol y además toallas de papel para el secado de manos o bien pañuelos desechables y además botes de basura de preferencia de pedal o de columpio respecto a las exposiciones se pueden realizar exposiciones con fines académicos como presentaciones de trabajos carteles artículos siempre y cuando cumplan con las siguientes medidas que se realicen en espacios abiertos que en caso de realizarse en un espacio cerrado el aforo sea del 30% de la capacidad del lugar donde se realiza que todas las personas que estén en esa exposición en todo momento deben usar cubrebocas tanto los participantes como el público que el montaje de los recursos didácticos debe garantizar la sana distancia de por lo menos metro y medio que no se repartan volantes ni cualquier artículo promocional que no se realice servicio de coffee break snack o algún similar y que el evento no dure más de 90 minutos si nosotros respetamos todas estas medidas se pueden hacer exposiciones de lo contrario se deben cancelar en cuanto al servicio médico el personal encargado de este servicio ya sea enfermera enfermero o médico debe contar con equipo de protección personal en todo momento y el equipo de protección personal incluye cubrebocas gogle o caretas y guantes además el personal debe tener insumos e instrumental adecuado para realizar sus funciones hay un código de vestimenta para la persona de servicio médico y este es uniforme clínico filipinas de manga corta evitar cofia en el caso de las enfermeras corbatas pulseras reloj y joyería se debe realizar el lavado o desinfección de manos continuamente se debe contar con un área de aislamiento provisional para los casos sospechosos y además el servicio médico de cada institución debe ser el responsable del filtro sanitario la persona encargada del servicio médico debe ser la misma que está en el filtro sanitario no pueden capacitar a alguien más y oponer a otra persona en el filtro sanitario y en el caso de que se presente algún caso sospechoso el personal de servicio médico es quien debe dar el aviso al OCATEL y a la jurisdicción sanitaria correspondiente en cuanto a los auditorios el aforo permitido es del 30% de su capacidad no debe usarse por más de 90 minutos se debe señalar el piso de forma que el flujo sea unidireccional tanto en pasillos como escaleras debe haber infografía de medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 se debe respetar la sana distancia en los en los asientos por lo tanto debe haber cancelación de espacios y debe haber se debe cumplir con las medidas de ingreso y egreso no se permite el uso de ordenadores autoguías programas o catálogos de uso público y compartido porque todo esto es un factor de riesgo para la propagación del COVID-19 se debe desinfectar constantemente las zonas y espacios de uso común como los vestíbulos pasillos entradas y los asientos no consumir alimentos durante la estancia en el auditorio y se debe dar prioridad a la ventilación natural es decir mantener en todo abierto en todo momento abiertas ventanas y la puerta si esto no es posible y la ventilación es por aire acondicionado esto debe cumplir con los lineamientos establecidos para para los aires acondicionados y estos lineamientos los pueden encontrar igual en la página de medidas sanitarias en cuanto a la ventilación de espacios interiores se debe promover de forma prioritaria la ventilación natural de los espacios es decir mantener en todo momento abiertas puertas y ventanas para que haya una correcta circulación de aire en caso de que se cuente con algún tipo de ventilación debemos seguir estos lineamientos que son los que están estipulados en los lineamientos de la Ciudad de México que incluyen el mantenimiento continuo de los sistemas de aire acondicionado el cambio regular de los filtros el sistema debe apagarse al cambiar los filtros y tomar todas las medidas de protección sanitaria revisar que no existan fugas en la tubería ni en ninguna parte del sistema encender la ventilación a la velocidad nominal al menos dos horas antes de la ocupación de la instalación y cambiar a baja velocidad dos horas después de que se desocupó el edificio el aire acondicionado debe estar prendido en todo momento no se debe apagar en el caso de las noches y los fines de semana que no se ocupa el inmueble la ventilación debe estar encendida pero operando a baja velocidad y se debe evitar que haya personas trabajando cerca de la extracción del sistema de aire aquí terminamos las cuatro fases de un regreso a clase seguro sin embargo hay unas consideraciones especiales que se deben tener presentes una son los comités de salud y la otra es el apoyo psicoemocional en cuanto al comité de salud previo a la reapertura de los centros educativos se debe integrar un comité este comité debe estar formado por padres de familia y por maestros y la finalidad de este comité es estar al tanto de la salud de los estudiantes de cada grupo ahora ¿cuáles van a ser las funciones de este comité realizar una base de datos con los alumnos de cada grupo así como de los docentes realizar un monitoreo diario del estado de salud de cada alumno realizar el seguimiento puntual del estado de salud de los casos sospechosos o positivos de COVID 19 realizar un informe diario a los padres de familia y autoridades de la escuela la situación epidemiológica del respectivo grupo es decir cuántos casos positivos cuántos casos sospechosos o si no existe ningún caso y además compartir la información que se recabe de todas estas de todos estos aspectos con las autoridades sanitarias en caso de ser necesario entonces por lo tanto se recomienda que exista un comité de salud por cada grupo para que no sea demasiada información demasiado trabajo ni demasiado contacto con los alumnos el apoyo psicoemocional en esta parte hacia los alumnos es muy importante debido a que algunos alumnos se pueden sentir nerviosos a volver a las actividades escolares presenciales especialmente aquellos alumnos que además de estar en casa durante todo este tiempo hayan tenido en casa la muerte o la presencia de algún familiar que haya enfermado de COVID-19 y esto le genere cierto nerviosismo o incluso miedo en este sentido se debe trabajar en hacer énfasis en los aspectos positivos del regreso presencial a clases y hacer hincapié a los estudiantes que una vez que se reanuden las clases hay muchas ventajas que pueden superar a las desventajas y además debemos preguntar constantemente a los alumnos cómo se sienten para garantizar que todos los alumnos se sientan bien y no estén reprimidos ni tengan ninguna inseguridad ni ningún miedo es importante también que tengan en cuenta que deben tomarse el tiempo para consolar a los alumnos en caso de que algún alumno llegue a presentar datos de ansiedad o de depresión y no minimizar sus miedos preparar a los estudiantes ante la posibilidad de que los centros escolares vuelvan a cerrar porque al final pues sigue siendo una posibilidad a pesar de que nosotros llevemos a cabo todas las medidas de seguridad y que nos esforcemos por evitar el contagio de COVID-19 siempre existe una posibilidad y si empieza a haber contagios nuevamente y las cantidades empiezan a incrementar pues invariablemente se tendrá que regresar al cierre del plantel y a las clases en línea y en ese sentido pues los alumnos deben tener conocimiento entonces con base en todos estos puntos debemos identificar a los alumnos que puedan presentar altos niveles de ansiedad y tener ahí un foco rojo y ponerles más atención para que no lleguen a presentar algún deterioro en cuanto a la salud mental que no empiece a haber bajo rendimiento escolar y que podamos remitirlos a tiempo a algún centro especializado aquí termina la parte de digamos la teoría de esta capacitación y a continuación vamos a ver unos anexos los anexos ya se se vieron a lo largo de la capacitación sin embargo pues aquí están más detallados esta es la tabla que vimos al principio de de la desinfección de agua para consumo en cloro que depende del porcentaje de concentración que venga el cloro en esta tabla vemos diferentes métodos de desinfección que igual ya los mencionamos previamente esta es la técnica del triple balde la infografía de lavado correcto de manos y la desinfección de manos con gel antibacterial identificación y separación de residuos sanitarios para centros educativos las recomendaciones generales para la colocación del filtro sanitario que también ya lo vimos detalladamente el uso correcto del cubrebocas esto si vale la pena hacer hincapié porque a pesar de que ya llevamos pues prácticamente más de un año con este uso de cubrebocas todavía hay personas que no lo usan correctamente entonces si vamos a estar en un lugar donde es obligatorio el uso de cubrebocas durante una jornada de 6 a 8 horas debemos colocarlo correctamente entonces para colocar correctamente el cubrebocas es importante que antes de ponerlo nos lavemos las manos se debe evitar tocar la parte frontal del cubrebocas es decir debemos manipularlo en todo momento de los resortes que van a las orejas o a la cabeza depende del tipo de cubrebocas pero tanto para colocarlo como para retirarlo se debe sujetar siempre de los elásticos y después de retirarlo nos debemos lavar las manos en caso de que el cubrebocas sea de tela se tiene que lavar diariamente con agua y jabón si el cubrebocas es desechable se debe colocar en el bote de residuos sanitarios y posteriormente debemos lavarnos las manos para la realización de esta capacitación se revisaron varios varios documentos principalmente el plan el plan gradual hacia la nueva normalidad lineamientos normas guías y o protocolos de protección a la salud principalmente la página de medidas sanitarias punto covid19 punto cdmx punto gov punto mx en esta página vienen los lineamientos de áreas administrativas de las universidades de puestas en escena teatrales de programas de ciencias a la salud en universidades de gimnasios y centros deportivos cerrados de la industria audiovisual de establecimientos con venta de alimentos de clubes deportivos y actividades deportivas al aire libre y de bibliotecas y archivos históricos en la revisión de todos estos documentos se hizo la recopilación y la realización de esta presentación además se revisó el curso de capacitación de saneamiento básico el curso de capacitación para la protección a la salud de los no fumadores curso de capacitación en buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de higiene en productos de la pesca todos estos son los cursos que están disponibles en la página y que los puede tomar cualquier persona que son gratuitos al igual que estas capacitaciones y la emisión de las constancias estos son los datos de la agencia la agencia está ubicada en la avenida insurgentes norte número 423 en san simón tolnahuac en alcaldía cuauhtémoc estos son los números telefónicos a los que se pueden comunicar en caso de que tengan alguna duda el twitter y la página oficial en la que pueden consultar las capacitaciones que se imparten aquí en la agencia y bueno con esto concluimos esta capacitación que como les comentaba hace un momento es totalmente gratuita al igual que la extensión de sus constancias y ahora si vamos a pasar a la parte de preguntas si alguien tiene alguna duda alguna pregunta la pueden hacer activando su micrófono o colocándola en el chat yo sí quiero preguntar profesora nos puede usted compartir las diapositivas que nos mostró sí se les se compartiría con su coordinador o coordinadora y ella se encargaría de hacerse las llegar a todos ustedes gracias para servirle buenas tardes Rosario Aro de Instituto Marillac tengo una duda dime Rosario en los protocolos que había yo leído del Instituto Mexicano del Seguro Social decía que en los casos sospechosos eran cinco días que se tenían que resguardar las personas hasta tener una prueba COVID ya sea negativa y a los cinco días se regresaban si ya no tenían síntomas y si era positiva pues si ya se quedaban los 14 días pero ahorita sí me llamó la atención un poquito me confundió un poco de que si son casos sospechosos aún así son 14 días no necesariamente o sea en los protocolos de Ciudad de México los más actualizados la indicación es ante un caso sospechoso que sea una persona con síntomas se aísla en ese momento se da aviso del caso sospechoso y esta persona tiene que ir a realizarse una prueba rápida si la prueba rápida es negativa y sigue presentando síntomas tiene que realizarse una prueba de antígeno o PCR si el resultado de la prueba sigue siendo negativo únicamente se mantiene en aislamiento hasta que desaparezcan los síntomas ok de acuerdo muchas gracias para servirle alguna otra duda me parece que ya no hay más preguntas este maestra sí parece que parece que ya es todo quedó claro me voy a permitir compartir la pantalla licenciada sí bien este reconocimiento también se lo vamos a hacer llegar por medio del correo electrónico pero la junta de asistencia privada en la ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Patricia Lucía Chávez Herrera por su participación en la sesión de formación y desarrollo medidas de protección a la salud que deberán cumplir las escuelas de nivel medio superior y superior el 19 de octubre del 2021 firma Sergio Gómez Sáenz jefe del departamento de desarrollo y capacitación muchas gracias bueno si ya no hay más dudas más comentarios con esto cerraríamos la sesión en el chat les puse la liga para que nos hagan favor de contestar la evaluación con esto estaríamos cerrando la sesión que pasen buena tarde buena tarde hasta luego gracias igualmente para todos gracias hasta luego excelente gracias José bye